Yo me voy a pechar de mí. ¡Ey! ¡Ay! ¡Manto! ¡Manto! ¡Ay! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eh, sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡ position! ¡¿J Garyye? ¡¿Baba! ¿Quién喜歡? ¡No! ¡ ourselves! ¡ese de hábaba! ¡Señiga! ¡No! ¡Lá no la, la, la! ¡For video! ¡Ah! ¡Son! No, no, no. No, no. No, no. Ponle un poco a poco. Ponle un poco. Ponle un poco. ¡Vamos, vamos a poner un poco a poco! ¡No te llamo! ¡Saya! ¡Ya me llamo! ¡Maripepeconi! ¡Es malo muu... ¡Mucernel! ¡Es ya! ¡Mucernel! ¡Este! 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 ¡Gracias!